Este fin de semana se iniciaron las actividades navideñas en la localidad puestas en marcha desde Alcaldía. También este domingo iniciaba su andadura un nuevo programa que pretende dinamizar el comercio del núcleo poblacional manilveño. Dentro del programa de actividades impulsadas desde Alcaldía y a través de las delegaciones de juventud y participación ciudadana bajo el nombre de Domingos en Manilva se iniciaba este fin de semana las iniciativas que se prolongarán durante los próximos meses. Desde las 12 del mediodía grandes y pequeños pudieron disfrutar de diferentes iniciativas como el juego de la búsqueda del tesoro en familia, castillos hinchables y animación infantil. También se repartieron 220 tapas de arroz con unos vales que se obtenían en los bares al pedir una consumición. Esta iniciativa tiene por objetivo el apoyo a los hosteleros del núcleo de Manilva como indicó el primer teniente de alcalde Emilio López. Hoy se ha hecho una paella, se está aquí invitando a los vecinos que acuden a la Callemar, pero vamos, lo importante no es la invitación al arroz, lo importante es la iniciativa del Ayuntamiento de Manilva que se encloba dentro de las actividades de promoción de juventud, de alcaldía y por supuesto de turismo también en el sentido de promocionar nuestros cascos. Desde hace ya muchísimos años, eso lo sabe la gente que me conoce, hemos estado siempre preocupados por dinamizar el casco antiguo de Manilva y en este caso la Callemar. Esta es una buena idea pensando que estamos en una época prácticamente festiva que son las navidades y que bueno de alguna manera que la gente salga a la calle, pase por nuestras calles, consuma en nuestros locales y bueno y celebre la Navidad como hay que hacerlo. Las actividades dentro de esta nueva iniciativa continuarán de manera indefinida al menos hasta el mes de junio según indicó el alcalde de Manilva Diego Urieta. El próximo domingo 14 de diciembre a partir de las 12 del mediodía con juegos populares, castillos hinchables, puestos de turrón y artesanía y cine infantil. Primera edición de este programa que hoy ponemos en marcha a través del área de participación ciudadana y de juventud y que se llaman los domingos en Manilva. Sabéis que una de mis prioridades va a ser dinamizar los diferentes núcleos urbanos y en esta ocasión quizás uno de los que más necesita dinamizarse es el núcleo urbano de Manilva. Por eso hemos querido hoy con una gran paella popular llevar a cabo diferentes actividades desde los más pequeños hasta los más mayores. Creo que es importante cerrar al tráfico las calles, habilitar y dar a conocer los negocios, los comercios y también por los encantos que tiene nuestro municipio en cuanto a equipamiento y infraestructura. Os animo a que sigáis participando. Este va a ser el primer domingo pero esta iniciativa nace con carácter indefinido y al menos hasta el mes de junio vamos a seguir desarrollándolo en las diferentes plazas y calles de nuestro municipio y en concreto los domingos en el núcleo urbano de Manilva. El alcalde de Manilva Diego Urieta también estuvo presente en la inauguración el pasado sábado de las actividades navideñas en el término que se pusieron en marcha en la plaza Vicente Espinel con un arroz inaugural, castillos hinchables y actuación infantil. Como ya anunciamos esta semana a través de una rueda de prensa desde el área de participación ciudadana, desde el área de juventud y también a través de la propia alcaldía hemos puesto en marcha este programa que se llama Disfruta de Nuestro Pueblo con la intención de que todos los fines de semana los distintos núcleos urbanos tanto en Manilva como en Sabinilla, en el Castillo y en el Puerto La Duquesa desarrollemos actividades en lugares céntricos y neurálgicos del pueblo con la intención de favorecer a los empresarios. Igualmente hemos querido también sacar este stand con la intención de que los ciudadanos puedan tener una toma de participación activa en la vida pública. Creo que es importante que el Ayuntamiento no esté de espalda a ciudadanía sino todo lo contrario y el hecho de que ellos tengan la posibilidad de tomar decisiones, de tener de primera mano la información del Ayuntamiento en cuanto a subvenciones, en cuanto a IVI, en cuanto a otras cuestiones creo que es muy importante. Esta actividad nace con ánimo de continuidad en el tiempo, con carácter indefinido y esperemos que hoy, hoy ha empezado en Sabinilla, mañana vamos a hacer Manilva y esperemos que vayamos a más y seguro que vamos a intentar resurgir y mejorar la economía local. El próximo fin de semana este programa continúa con castillos hinchables, animación infantil y merienda con tortas fritas el viernes 12 de diciembre en la Plaza Miramar del Castillo de la Duquesa a partir de las 4 de la tarde. Sobre este programa nos hablaba también el edilmanelveño Manuel Chávez. Estamos aquí hoy en Sabinilla en las jornadas que hemos preparado con alcaldía, participación y participación ciudadana, pues disfrutando un poco aquí con la gente y bueno, mostrando otra vez pues la iniciativa que el Ayuntamiento tiene de ayudar a los negocios locales y sobre todo pues estar en la calle y estar con la gente. Yo creo que hoy es el primer día, tenemos aquí a niños, a jóvenes, pues disfrutando del maravilloso día que tenemos hoy porque la verdad que el tiempo ha acompañado y bueno, es el primer día, yo pienso que la cosa está saliendo bastante bien y vamos a seguir, vamos a seguir pues eso, estando con la gente en la calle y fomentando los negocios locales que creo que es bastante importante. Por último recordarles que el sábado 13 el Bar Heaven junto al arco de entrada del puerto de la Duquesa tendrá animación infantil con personajes Disney y puestos navideños a partir de las 6 de la tarde.